Hola, muy buenas. En este vídeo experimentaremos varias opciones para combinar normal maps en un mismo material, como vemos en esta imagen. Veremos las peores opciones y las más recomendables. Soy Anmarco y empezamos. Para este tutorial lo que tengo son estos tres mapas de normales. Lo primero que haré es traerme estos dos al editor de materiales. Lo que comúnmente hacemos cuando queremos poner este tipo de imágenes en nuestro material es crear un normal map y este ponerlo en el bump. El problema se nos presenta cuando tenemos otro mapa de normales y no tenemos la opción donde ponerlo. Se me ocurre por ejemplo duplicar este de aquí y tratar de combinar estos dos. Podemos combinarlo por ejemplo con un composite, este en la capa 1 y el siguiente en la capa 2. Asigno este material a mi objeto y para que se combinen estas dos imágenes voy a usar el hard light. Haré una prueba de render. Cuando este termine volveré con el vídeo. Este es el resultado del render, aparentemente lo ha hecho bien, pero luego cuando veamos otras opciones nos daremos cuenta por qué esta no es la mejor opción. Lo guardo para luego si queremos compararlo con otros resultados. Buscando en internet cómo mezclar dos mapas de normales encontré una opción que se puede hacer con photoshop. Así que vamos a probarlo. Voy a llevarme estas dos imágenes al photoshop. Coloco una imagen sobre otra y lo que proponían era que a la capa que está encima habría que quitarle el canal azul. Ok. Y a esta misma capa habría que ponerle la opción luz fuerte. Y eso era todo lo que había que hacer. Guardo esto para llevármelo al max. Voy a ponerle un nombre entrelazado sobre círculos. Perdón, lo he tenido que guardar como copia. Ahora sí. Y ahora para probar voy a intercambiar la posición de las capas. Pondré este aquí debajo, le quito la luz fuerte, le habilito otra vez el canal azul y se lo hago a esta capa. Deshabilito el canal azul, luz fuerte y también lo guardo para probar si es que me da el mismo render una posición que otra. Ahora es círculo sobre entrelazado. Guardo y vuelvo al max. Me traigo las dos imágenes que he creado. Círculo sobre entrelazado y entrelazado sobre círculo. Los coloco en un Vray normal map. Primero el círculo sobre entrelazado y veamos qué resultado nos da. Una vez que he terminado el render, lo voy a guardar para compararlo con el que haremos a continuación. Que va a ser con este de aquí. Que es el entrelazado sobre círculo. Hago el render. Una vez que ha terminado también lo guardo y ahora sí puedo comparar los dos renders. El de la izquierda es el círculo sobre entrelazado y el derecho entrelazado sobre círculo. Vamos a mirar. Sí que vemos diferencia. Por ejemplo aquí. Vamos a centrarnos. Aquí. Esto de aquí. Aquí también hay diferencia. Aquí. Estamos comprobando que el resultado varía según la posición que coloquemos la imagen en el Photoshop. Miremos si seguimos viendo otras diferencias. Aquí también. Esta parte de acá. Aquí predomina más el círculo. Y aquí predomina más el entrelazado. Otra opción que he encontrado por internet. Y que a mi parecer es mucho más efectiva. Es la que nos ofrece Mats Drusler. No sé si lo he pronunciado bien. Él ha creado este mapa que combina dos mapas de normales. Además es gratuito. Concretamente es un OSL. Que hay que descargarlo. Y como indica. Hay que ponerlo dentro de la carpeta OSL. Dentro de plugins de la versión del 3D Max. Así como lo tengo yo aquí. En la carpeta OSL. Del plugin. De la versión de tu 3D Max. Recuerda que tienes que tener el Max cerrado. Y cuando lo vuelvas a iniciar. Te vas a mapas. OSL. Y aquí encontrarás el RNM Normal Blends. Y como vemos. Te da la opción de poner un Normal Map en la casilla A. Y otro en el B. Vamos a traernos estos dos. Conecto el primer mapa de normales en el A. Y el otro en el B. Y este conectado en un Vray Normal. Vamos a poner esto por aquí. Y conecto esto en el BAM. Vamos a analizar un poco lo que nos ofrece este OSL. Nos da la opción de deshabilitar cualquiera de los dos mapas de normales. Luego nos da la opción de qué cantidad quiero que use del mapa de normales. Acá abajo está utilizando el 100% de este mapa. Y el 100% de este también. Si quiero puedo decirle que de la solo use el 50%. Se lo dejo en 1% que es por defecto. Y también nos da la opción de intercambiar la posición de las imágenes. Como habíamos hecho en el Photoshop. En el que intercambiamos las capas. Aquí también nos da la opción de intercambiar. Si quiero que este esté por debajo. O este por encima. Se lo voy a dejar sin marcar. Así como viene por defecto. Haré un render a ver qué nos muestra. Una vez que he terminado el render. Lo guardo para compararlo con los demás renders. Primero lo comparo con el Composite. El de la izquierda es el que hicimos con el Composite. Y el de la derecha es el que hemos hecho con el OSL. Claramente vemos como el OSL. Tiene mucho más contraste. Se ve mucho más marcados los relieves. Vamos a ver por aquí. Aquí se ve que es mucho mejor el OSL. En esta parte de aquí. Porque con el Composite se crea un artefacto muy extraño. En este caso el OSL es mucho mejor. Ahora voy a compararlo con el Círculo Sobre Entrelazado. El de la izquierda es el Círculo Sobre Entrelazado. Y el de la derecha es el que tenemos con el OSL. Ahora lo comparo con el Entrelazado Sobre Círculo. Y el OSL. En este caso sí que están en la misma posición. Porque este también está el entrelazado sobre el Círculo. Vamos a compararlos. Con el OSL no se pierden estas texturas. Y con la imagen que creamos en el Photoshop sí que se pierden las texturas. A mi parecer el OSL es mucho mejor. Es una mejor opción utilizar el OSL. Seguiré experimentando. Esto de aquí me lo traje con Virrey Bitmap. Ahora me los traeré con el Bitmap de 3D Max. Primero el entrelazado. Recordar que siempre en estos casos cuando es el Bitmap de 3D Max. Colocar el Override en 1. Y ahora me traeré el otro mapa de Normales. El de Círculos. Override 1. Open. Duplico este OSL. También el Virrey Normal. Y el Material. En el A. Y este en el B. Haré un render para compararlo con el anterior. Una vez finalizado lo guardo. En esta comparación ambos son con el OSL. En este de la izquierda es el Bitmap de Virrey. Y el de la derecha es el Bitmap de 3D Max. Vamos a compararlos. Parece que no hay ninguna diferencia. Vamos a acercarnos aquí. Son completamente iguales. En este caso ¿Cuál usaría yo? Siempre me voy a decantar por el Virrey Bitmap. ¿Por qué? Porque en estos casos cuando utilice mapas de Normales. Siempre hay que quitarle el filtrado. En estas pruebas no se lo he hecho. Pero siempre debería de quitarse el filtrado. Cuando son mapas de Normales. Igual que en el Virrey Bitmap. El filtrado tendríamos que bajárselo a 0.01. Cuando se quita el filtrado el Virrey Bitmap es mucho más preciso que el Bitmap de 3D Max. Para nuestras pruebas lo dejaré en 1. Es por eso que para mí es mucho mejor utilizar el Virrey Bitmap. Haré otra prueba pero ya no con el Virrey Bitmap ni con el Bitmap de 3D Max. Hay un OSL que es Bitmap de 3D Max. Hay un OSL que es Bitmap Lookup. Me traigo el entrelazado. Duplico este OSL y a este me traigo el círculos. Voy a duplicar estos y traérmelos para aquí. Este en el BAM. Este OSL Bitmap Lookup lo conecto en el A. Y este en el B. Aquí nos damos cuenta que algo extraño está pasando. Porque a este OSL Bitmap Lookup hay que quitarle el Autogamma. Y a este también. Con esta nueva alternativa voy a hacer un render. Ya he terminado. Lo voy a guardar. Y lo voy a comparar con el Virrey Bitmap. El de la izquierda es el Virrey Bitmap. Y el de la derecha es el OSL Bitmap Lookup. Veo algunas diferencias. Por ejemplo, voy a acercarme a este lado de aquí. Con el OSL Bitmap Lookup se pierde el detalle en algunos píxeles. En cambio, con el Virrey aparecen mucho más detalles. Por ejemplo, este de aquí. Este píxel. Aquí se pierde. Y con el Virrey Bitmap se gana mucho más textura. Hasta ahora hemos visto cómo usar dos mapas de normales. Pero, ¿qué pasa si queremos usar tres o más? Yo aconsejaría que no hagamos eso. Y que el tercero lo pongamos como un BAMP. Convertirlo a grises. Y lo usemos como un BAMP. Ya de por sí, usar dos es muy extraño. Pues con tres no es recomendable. Pero si fuese el caso que quieras usar tres. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Podemos usar este de aquí o el de Virrey Bitmap. Vamos a usar este de aquí. Voy a traérmelos por aquí. Y me traeré un tercer mapa de normales. Este de grietas. Ya tenemos colocado estos dos mapas normales en este OSL de Normal Maps. Nos faltaría este de aquí. Lo que podemos hacer es duplicar este de aquí. Poner este como Normal A. Y este de aquí como Normal B. Este en un Virrey Normal. Y así tenemos mezclados estos tres mapas normales. Vamos a hacer un render. Ya ha terminado el render. Y aquí vemos como en un mismo objeto. Hemos combinado los tres mapas normales. Como ya os he dicho. Esto de aquí no es muy recomendable. Ni siquiera es recomendable mezclar dos. Solo en casos muy necesarios. Y este tercero trataríamos de convertirlo en escala de grises. Para usarlo como un Bump. Para finalizar yo recomendaría de todas las opciones que hemos visto. No usar el Composite. No usar el Composite. Mucho menos usar el Photoshop. Para combinar como he hecho aquí. Esto no deberíamos usarlo. Y es muy buena opción. Y recomendable usar el OSL. Que además es gratuito. Que nos lo proporciona match. Y que da muy buenos resultados. Usándolo con el Virrey Bitmap. O con el Bitmap de 3D Max. En la descripción del video. Estaré dejando la página. De donde podéis descargar el OSL. Esto es todo por ahora. Espero que este video te haya servido. Si quieres recibir más videos de ayuda como este. No olvides suscribirte a mi canal. Que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon. Por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima. Y los espero en el siguiente tutorial.